Las fotos del rey Juan Carlos besando a Bárbara Rey publicadas en una revista de Países Bajos han dado un vuelco al mundo de la crónica social. Y más aún después de saberse que es Ángel Cristo Jr. quien está detrás de la venta de las imágenes, consumando así su mayor traición hacia su madre. A lo largo de los últimos días, la Expedit se ha pronunciado alto y claro al respecto. Ahora, ha ido un paso más allá. La madre de Sofía Cristo se ha mostrado muy tajante y está dispuesta a hipotecarse para llegar hasta el final. A pesar de que está recluida en su casa de Marbella, Bárbara Rey sí está respondiendo los mensajes que le llegan de diversos periodistas. Así lo confirmaba Isabel Rábago en Ovemosa Ver, quien explicaba que había podido hablar con la Expedit sobre sus próximos pasos a seguir, más allá de denunciar por lo penal a su primogénito, Ángel Cristo Jr. Si yo tengo que hablar delante de un juez que quede claro que siempre voy a defender al rey don Juan Carlos y no a mi hijo, le ha espetado Bárbara Rey a la colaboradora del programa de Telecinco. Más allá de esto, Quique Calleja también revela que la madre de Sofía Cristo tiene el corazón roto. Es más, le ha confesado al periodista que está destrozada. Me duele más por el rey que por mí, le ha insistido. Además, le ha recalcado que está dispuesta a hipotecar mi casa para llegar hasta el final. Días antes de esta clara declaración de intenciones, Bárbara Rey aseguraba en, tarde allí dejaba claro que iba a tomar acciones legales contra su hijo. No está dispuesta a que su primogénito quede impune. Solo te puedo decir que con este acto, mi hijo demuestra cómo es. ¿Estáis viendo que está comercializando con las imágenes? expresaba de forma tajante. Sobre cómo se hizo su hijo con las instantáneas, Bárbara Rey explicaba que fue cuando su hijo, y otra persona, se encarga de su mudanza porque se va a vivir a Marbella. Mi casa de Madrid la quiero alquilar. En mi casa lo tengo todo y eso tiene que ir a mi trastero. Se ocupa mi hijo de eso y otra persona. Él se encarga de todo y me sustrae, esto, recordaba. Bárbara Rey no puede más y no está dispuesta a tolerar estas traiciones de su hijo. La expedite insiste en que su primogénito le ha robado las fotos en las que aparecen dos personas en un lugar privado. Demuestra qué tipo de persona es. Ha llegado al límite. Son fotografías que no pueden salir en ningún sitio. No tienen importancia ni relevancia si no es por la persona con la que estoy, destacaba en el programa presentado por Ana Rosa. Poco después de que las imágenes del rey Juan Carlos junto a Bárbara Rey corrieran como la pólvora, la madre de Sofía Cristo se pronunciaba en redes sociales de forma muy tajante contra Ángel Cristo Jr. Un día más de mi vida en el que soy maltratada. Lo fui por mi marido y, desde hace un tiempo, ahora por mi hijo. Que Dios les perdone a los dos. Yo no, escribía junto a una imagen en la que aparecía sonriente. Algo parecido expresaba Sofía Cristo, quien reconocía haber llegado al límite después de todo el dolor que había producido su hermano. Sin duda, ojalá se pudra en la cárcel, aseguraba en espejo público. Tengo capacidad de perdón, porque es lo más bonito del mundo, pero con algunas personas será después de muertas, insistía la DJ. Ahora, todas las miradas están puestas sobre el otro material que está en manos de Ángel Cristo Jr. Se tratan de unas imágenes y grabaciones de las que él mismo habló en, de viernes. En concreto, hizo referencia a unas fotos íntimas del rey Juan Carlos y su madre. Pero no solo eso, según un amigo íntimo del concursante de, Supervivientes habría unos audios que podrían poner en jaque a la monarquía. Las fotos las hizo Ángel Cristo Jr. por orden de Bárbara Rey, hay más material comprometido. Él las tenía desde hace mucho tiempo, hicieron varias copias, no puedo decir quién las tiene, explicaba Hugo Ariasu en Eni que fuéramos su. Por otro lado, también se ha conocido que el rey Juan Carlos está muy molesto con la publicación de las imágenes, aunque se muestra tranquilo. Eso sí, sabe que hay más material comprometido. Según su entorno, tal y como se reveló en el programa de Antena 3, el rey emérito estaría esperando a ver los pasos que toma Ángel Cristo Jr. antes de tomar una decisión sobre si demandarle o no. Considera que se ha agrandado la historia, han explicado.